Muy buenos días, un gusto como siempre recibirlo este sábado 20 de mayo aquí en las instalaciones de Multimedios. Vamos a reflexionar juntos en torno a temas que seguramente van a ser de su interés, temas que no son muy gratos, por desgracia, que tienen que ver con las agresiones a periodistas en un sentido, en otro sentido pues con agresiones a miembros de la Iglesia Católica y el dato pues es ese, Ángel Carrillo, muy buenos días. Marcela, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por reportarse y estar en Sintonía de Cambios, un programa de diálogo y análisis este sábado con temas, ya lo decía Marcela en un primer adelanto, interesantes las agresiones a los periodistas con el lamentable y muy triste asesinato de un colega en Culiacán, Sinaloa, después pues un tema que emergió y que fue incluso portada de Milenio en su edición nacional, donde pues un sujeto había agredido a un sacerdote en la Catedral Metropolitana, ¿sí fue en la Catedral Metropolitana, Rafa? Sí, en el altar mayor, al terminar la misa del día 15. Saludamos con mucho gusto a nuestros invitados, el día de hoy nos acompaña Monseñor José Fortunato Álvarez Valdés, obispo de la diócesis de Gómez Palacio. Monseñor, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Marcela Ángel, gracias. Está también con nosotros, bueno, ya se anticipaba Rafael López, director de la revista Buena Nueva y también pues colega, porque también publica periódicamente, ¿no? Así es, sí. Entonces ya es periodista también. Rafa, bienvenido, Arturo Macías, pastoral de la vida de la diócesis de Gómez Palacio, el padre Arturo Macías. A sus órdenes. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y bueno, me pareció muy extraño el hecho de que Milenio consignara un hecho de seguridad en la portada, es decir, generalmente la línea editorial o la portada del periódico siempre está como orientada a temas políticos o muy sociales, con impacto realmente social, pero me llamó la atención, atacan a un cura en la catedral metropolitana. Marcela. Bueno, porque se da esta situación dentro del templo, según tenemos entendido, y por la trascendencia del hecho, es decir, es la primera vez que se registra un acontecimiento de ese tamaño, de ese tipo, en, pues, ahí, en lo que sería la estructura, ¿no? En donde se supone que tendría que privilegiarse la paz y la no violencia. Y ese dato, pues, sí simbra, editorialmente hablando, pues, a todo mundo, ¿no? Ahora, monseñor, no se había, o al menos yo no había tenido dato de que se hubiera generado un ataque directo ahí en el templo. Evidentemente hemos conocido, pues, curas que han desaparecido, algunos que han asesinado. Sí. Una serie de, un montón de situaciones. Amenazas, ¿no? Pero nunca un ataque hacia un sacerdote. ¿Qué implica esto, monseñor? Bueno, sí, definitivamente es un hecho inédito, como se dieron las cosas. Obviamente el tema en México o en Latinoamérica no es un tema como en otros lugares donde sí hay un fundamentalismo extremo en el que sí, pues, estás acostumbrado, no acostumbrado, pero sí ves a nivel internacional los atentados que hubo en las iglesias, pues, patriarcales ahí en Alejandría o en Egipto, ¿no? Con tantas víctimas, así ya en el templo y directamente ataques que van contra clérigos o familias cristianas, etcétera. Pero en lo que es, este, en Occidente, donde, pues, no existe ese fundamentalismo, pues, sí llama la atención, o por lo menos sí preocupa mucho el saber bien el origen y los motivos que tuvo esta persona para, este, atacar directamente y francamente al sacerdote después de misa, ¿no? Y celebrando el culto, o sea, terminando de celebrar el culto, tiene bien este ataque. Es importantísimo el saber bien los motivos, parece ser, pues, que sí está un poco tocado de la cabeza esta persona y que no tiene que ver con crímenes de odio, como le llamamos, ¿no? Un crimen de odio que es, este, un ataque directamente contra una persona por pensar diferente y por tener cuestiones de fe diferente a la tuya. Pero no es peor que no haya un tema de odio, es decir, que cualquier persona bajo cualquier motivo insignificante, si me deja, monseñor, podría llegar a atacar a un padre. ¿No es peor todavía? En un ambiente en el que vivimos, donde se exacerba mucho la violencia, en el que uno está leyendo cosas violentas todo el día, en el que no solamente sacerdotes, pues, sino el gremio periodístico, pero el pueblo en general, que sufre tantas agresiones una tras otra, pues, entonces, claro que es preocupante porque creces tú en un ambiente de violencia, te haces violento y, pues, como que hacemos de la violencia algo tan cotidiano, pues, que a final de cuentas, este, viene siendo un problema realmente social. Entonces, aquí yo creo que primero es importante esclarecer los motivos, por supuesto que no hay ningún motivo suficiente como para justificar cualquier ataque a nadie, ¿no? En ese sentido se menciona que México es un país, hasta cierto punto pacífico, los mexicanos, pero sin embargo, sí tenemos visos de violencia en muchas regiones del país, las tuvimos aquí en la comarca lagunera. ¿Está cambiando el mexicano? ¿Qué está pasando con el mexicano en este entorno de violencia que menciona, en donde todo mundo privilegia la violencia? Pues, lo acaba de decir el señor Nuncio, que él le llama la atención, él viene de una región del sur de Italia, y le llama la atención cuántos muertos ha habido en nuestro país. Es impresionante la cantidad de muertos. Y hablar, por ejemplo, del gobierno mexicano, del tiempo del presidente Enrique Peña Nieto, cómo ha aumentado el número de muertos. Es impresionante lo que estamos viendo. Y en México, en este año, se ha tentado contra la vida de cinco sacerdotes, o sea, casi es uno por mes. Entonces, es un clima de violencia que se está manifestando y que es lamentable, como lo dice el señor obispo, y que como sociedad, porque nosotros, la iglesia, somos parte de la sociedad, nosotros como sacerdotes también somos vulnerables ante todo lo que está pasando en nuestra sociedad. Pero, ¿por qué diferencias a los padres del resto de los crímenes, Rafa? Es decir, ¿por qué de pronto los padres tendrían exención en el tema de...? ¿Me permites? Sí, claro. Preguntabas por qué... Padre Macías. Arturo. ¿Por qué...? Me preguntabas por qué era social esa primera plana del periódico. Y es que los sacerdotes y los comunicadores, los periodistas, no son solamente ellos, sino representan a toda la sociedad, tienen un papel importante en la sociedad, peor cuando somos las dos cosas. Así es. Entonces, esto hace que no solo sea el ataque contra una persona que se crea diferente, sino porque es un representante de toda una comunidad y daña. Es gente importante no por ser la persona, sino por el papel que representa. En ese sentido, no es que nos creamos superiores, sino al atacar a la religión, como al atacar a los periodistas, están atacando algo sensible de la sociedad. Ahora, con el dato que nos da, padre, entonces queremos suponer que ha sido más golpeado, o ha sido menos golpeado el gremio religioso que, por ejemplo, el tema del periodismo y de los comunicadores. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes están teniendo ya signos de alarma ante esos cinco asesinatos que nos dice Rafa. ¿Se preparan con algo? ¿Cómo visualizan este fenómeno en el futuro, padre? La violencia es generalizada, pero cuando llega a representantes está atacando fibras sensibles de toda la sociedad. Entonces, siempre ha habido ataques contra los que proclaman la justicia o hacen análisis o reclaman la piedad o rechazan o manifiestan un pecado escondido. Por eso nunca les gustará a los que están viviendo la violencia que se les echen cara la verdad, ya sea desde un pulpito o desde un periódico. ¿Cuáles fueron los motivos que ustedes tienen asumidos por los que este cura resultó atacado por esta persona? Como lo decía el señor obispo, se habla de una persona con trastornos psiquiátricos. No es que haya sido un atentado contra el odio o contra la religión, sino es una persona con un trastorno psiquiátrico que tampoco es ni americano ni es francés. Es de Puebla, es de San Luis Potosí y no se llama, se llama René, entonces es un joven. Sí, seguramente estaba en medio de un ataque psicótico. Y fíjate cómo la iglesia no estamos preparados porque decía el encargado de la catedral, dice, está protegida el exterior, hay seguridad en el exterior, pero no en el altar, no donde se le hable. Pero no había necesidad, Rafa, de tener una seguridad. No, es que... Imagínate un policía ahí abajo de donde... No, no, es que no se había contemplado. Como no hubo necesidad en su momento de tener asegurados los medios de comunicación. Es decir, nadie pensaba en que iba a haber ataques en contra de los medios de comunicación. Sí, sí. ¿Recuerdas cómo estaba diseñado el corporativo? Abierto completamente. Totalmente abierto. Es decir, de la calle tú podías ver prácticamente... Hasta el fondo, hasta donde estaban las oficinas. Ni siquiera... Ah, sí, había una caseta de seguridad, pero era solamente para control de invitados. Ahora, ¿esto les obligaría, Rafa, a reconsiderar que ustedes de pronto vayan a necesitar tomar medidas de seguridad extremas? Sí, sí estamos tomando medidas de seguridad. Sobre todo los traslados en la noche, cuando salimos a prestar un servicio. No, pero eso es todo, Rafa. Me refiero ahí a la iglesia, detector de metales, policías, seguridad privada, tal. En algunos templos sí hay cámaras, pero también no tenemos los recursos necesarios para poner todo un sistema de seguridad en esos templos. Pero no es un escándalo internacional el hecho de poner un detector de metales para asistir a la misa de Monseñor José Fortunato. Me parece imposible que se pueda dar esa situación, porque finalmente los templos se supone que son casas abiertas, ¿no? Lugares públicos. Lugares públicos. Entonces, ¿cómo proteger a entonces? Pues yo distinguiría, digo, son los niveles o en grados, ¿no? Por supuesto, para entrar a una misa con el Papa, pasas por detector de metales, este, por supuesto que hay una revisión, porque es un jefe de Estado, como diplomático, pero también pues como pastor de una iglesia. Entonces, hay de niveles a niveles, pues también, por supuesto, que lugares muy turísticos como santuarios, pues también te revisan, también tienes que pasar por lugares en el que son filtros de seguridad, ¿no? Por supuesto. O sea, una cosa es la seguridad que se hace necesaria en lugares por ley o porque son santuarios con mucha afluencia. Otra cosa es que uno viva con el terror y con la psicosis de que vas a ser atacado. Yo creo que un pastor, un sacerdote, alguien que se dedica a proclamar un evangelio que es de la paz, alguien que está comprometido con la paz y que somos constructores de la paz, pues no vamos a ser presa de este tipo de ataques. Nosotros tenemos que seguir haciendo lo que nos toca, cuidándonos con el sentido común y con los recursos que se tienen, como bien dice el Padre Rafa, pues para poder prever eso. Bueno, pero definitivamente, ¿no? Nuestro trabajo no va a depender de que sigamos sintiendo ataques o no. Yo me gustaría como distinguir. Una cosa es un hecho aislado por una persona desequilibrada, ¿no? Otra cosa es la realidad que estamos viviendo de violencia. En el mes de diciembre de este año que pasó, salió un informe muy interesante de un centro católico multimedial. Es un organismo de la arquidiócesis de México en el que, como un observador, fue cuantificando el número de agresiones y ataques que se tenían contra personas, en este caso específico de la iglesia católica, ¿no? Contra miembros de la jerarquía de la iglesia. Contra miembros, se refería concretamente a sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos que están comprometidos como catequistas, o sea, han asesinado a algunos catequistas en algunas diócesis como en Guerrero, ¿no? Y en Chiapas. Pero derivado de la misma violencia que se da en la ciudad. Pero por la actividad que venías llevando a cabo. Y finalmente, pues, ataques contra sacristanes y eso, ¿no? Una cosa son los delitos, digamos, del fuero común o los más fuertes, como son la extorsión, el robo con violencia, el robo, el móvil, ¿no? El secuestro, etcétera. El secuestro que se han dado, ¿no? Y otra cosa es precisamente estos crímenes o de violencia contra la fe, eso sí es importante como distinguirlo. Porque si estamos viendo un país en el que hay índices muy grandes de violencia, por supuesto que la iglesia, como parte de esa sociedad, también va a ser víctima junto con toda la comunidad. Entonces, estamos viendo el crecimiento de esos ataques porque ha crecido a nivel general el índice de ataques. Por ejemplo, en los sexenios de Felipe Calderón informan que hubo, pues, prácticamente 15 religiosos asesinados, de los cuales 9 eran sacerdotes. Y en los 4 años que van con Peña Nieto, estamos hablando de 15 sacerdotes ya, un seminarista y por ahí como 5 laicos. En este año van 2 asesinatos y van 3 atentados directos contra sacerdotes que los secuestraron, que los sacaron, etcétera, ¿no? Sí hay un indicativo, claramente, de que este es algo, esto es una espiral que va creciendo y que ya está tocando directamente también a nuestra institución como iglesia. Ahora, este acontecimiento, ¿cómo penetra en las fibras sensibles de la comunidad católica en el caso de este sacerdote que fue asesinado? Porque, como usted bien dice, pues, es un representante de ese sector, ¿no? Sí. Yo estuve en el... vi las repercusiones del sacerdote asesinado en julio del año pasado en Francia. Este... y Francia es laico completamente, pero repercutió mucho más en la sociedad, en el gobierno y en los medios que aquí como que no le dieron la importancia de vida, no por ser un sacerdote solamente, sino por la importancia que tiene este gremio, digamos así, esta vocación en servicio de la comunidad. Habemos pocos. Ahora, el tema es, finalmente, porque tenemos una cantidad impresionante de asesinatos en todo el país, que están derivados ahora sí que de la actividad del narcotráfico, pero en el caso particular de este, pues, llama la atención por la singularidad, ¿no? Es un homicidio. Estamos hablando de un hombre que está loco, perturbado, y realmente no hay un motivo por el que haya sido asesinado. Sí, creo que es aparte. Ese es un tema aparte, ¿no? Sí. La recomendación, no sé de quién recibirían, monseñor, a usted de recomendación, sí de el nuncio apostólico o el arzobispo primado de México o del mismo papa, ¿cuál fue el pronunciamiento de la iglesia ante estos hechos? El pronunciamiento formal e institucional, ¿no, padre? Respecto al atentado del lunes 15 de mayo, a nivel episcopado, existe el órgano que se llama Conferencia del Episcopado Mexicano, la SEM, le llaman, ¿no? Hay una carta y un manifiesto en el que se hace uno solidario directamente con el obispo donde sucedieron los hechos, en este caso, pues, con el cardenal Rivera, ¿no? Hay un pronunciamiento de condena a los hechos violentos, hay un pronunciamiento de solidaridad y, pues, de atención para estar, pues, sobre todo más como atentos cada quien en sus parroquias. Pero es más bien en ese nivel, ¿no? Un nivel de hacer conciencia y hacerte solidario para que voltees a ver una realidad que nos está tocando. Ahora, los sacerdotes dentro de las iglesias tienen los mismos derechos civiles que cualquiera de nosotros, es decir, si van y lo atacan, enfrentaría el agresor o el mismo padre algún tipo de... ¿Cómo se maneja eso, padre Macías? Que si tiene la misma... Sí, es decir, tenemos todos los sacerdotes dentro de la iglesia... La dignidad humana... No, 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 bueno, no me refiero a eso, sino los mismos derechos legales, es decir, se nos juzga igual, se nos procesa igual a todos, o ustedes tienen algún tipo de regla interna que los obliga a hacer otro procedimiento. Se nos juzga igual jurídicamente. Aparte, podríamos tener nosotros dentro de nosotros algunas... algunas penas, si hay alguna cosa, pero no está sobre la ley civil, ya, ni exclusivo, ni exento. Rafa, ¿cómo se cuidan ustedes? De pronto hay iglesias alejadas de la mancha urbana, en sectores muy complicados en materia de seguridad, con muchos problemas. Recuerdo yo al padre de San Juanita... El padre de Sataray. El padre de Sataray. Así es. En medio de los trancasos, y el padre seguía dando su misa. ¿Cómo ustedes se cuidan? Digo, ¿cómo le hacen frente desde la iglesia a ese tipo de fenómenos en lugares muy, muy particulares, padre? Mira, somos miembros de una comunidad. Nosotros presidimos comunidades, y las mismas comunidades nos protegen a nosotros. Y, por ejemplo, cuando estaba el clima de violencia, nos avisaban o nos decían. Yo cuando estuve en San Pedro de las Colonias, que iba a las comunidades... Sí, 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 claro. Los mismos que le llamaban los halcones, de los Zetas, sabían quiénes éramos nosotros, y conocían perfectamente nuestros vehículos. Por ejemplo, en una visita que realizamos el señor obispo y yo a una de las comunidades, yo le decía al obispo, mira, ellos nos están vigilando. ¿Quién va entrando? ¿Quién va saliendo? Y las mismas comunidades ya se hacían un poquito tarde, nos decían, padre, ya váyase, por favor. O lo acompañamos. Es decir, la comunidad nos protege, la comunidad nos cuida en ese sentido. Pero también... ¿No agrafa eso? Es decir, que de pronto un halcón los esté cuidando. Digo, para ustedes perfecto, pero ¿está bien? No, claro que no está bien, porque pues es que ellos son miembros o son parte de la misma inseguridad, de la misma violencia. En una ocasión a mí me tocó un joven que de trasladarlo de Tacubaya a San Pedro, y yo pues le di un rayo. Y pues ahí le vas preguntando, ¿y tú a qué te dedicas? No, pues yo soy el compadre. No, hombre, sé de Dios. Bueno. Pues ya lo dejé ahí en San Pedro. Dije, bájate, compadre, que Dios te bendiga, cuídate mucho. Entonces, sí, y por ejemplo, a mí me tocó celebrar una misa de un asesino de allá de San Pedro, y yo le decía, no, es que es muy peligroso. Y la familia, padre. Pero misa como para de cumpleaños y eso. No, lo habían matado. Ah, ya, ya, ya. Entonces, la familia me decía, padre, celébrele la misa, hágalo por nosotros. Bueno, en algún momento dado hay que recordar, se impedía que se desarrollaran ese tipo de... Claro. Las personas que estaban inmersas en el tema ni siquiera las podían. No, no, porque acababan de rafaguear en un panteón que acababan de sepultar a una persona y lo rafaguearon y mataron a, inclusive, hasta músicos. Entonces, pues, claro que a ti te da miedo, o sea, somos hombres de fe, pero también tenemos que tener cuidado. Ellos tienen también derecho de recibir una misa, los asesinos también, padre. Por la familia, la familia así encarecidamente me pidió que les haga una misa. No, no hablo de ese caso en lo particular, hablo en general. Tú dices por sus grandes pecados. Sí, sí, por supuesto. Están fuera o están dentro de la... Es decir, son dignos de celebrar. Digo, porque muchos son católicos. Pues la mayoría, ¿no? Hay que señalarlo. Claro. O sea, es gente de... Son hijos de Dios y también merecen que nosotros oremos por su eterno descanso. Más, más, con mayor razón pedir por ellos, por sus pecados. Pero era así muy sindicativo, ¿eh? Llegabas a la funeraria una hora y salte. O sea, tú recuerdas que no te dejaban tener todo el día o en la noche. No, no, de hecho se impedía. Se impedía. Entonces, claro que nosotros nos tuvimos que, pues, atener a esas medidas de seguridad también. Pero somos miembros de una comunidad, como dice el señor obispo. O sea, esta ola de violencia, esta espiral de violencia, pues, también nos va a afectar a nosotros. Claro. Ahora, Monseñor, ¿cuál es la postura que adoptan ustedes como jerarquía? O sea, ¿qué le dicen a sus feligreses en torno a ese tipo de situaciones cuando se dan esos actos violentos? Sí, por ejemplo, como obispo, nosotros en las reuniones frecuentes con los sacerdotes, sí les pedimos, primero, que redoblen la seguridad, pues, porque sí ha habido mucho robo, sobre todo ahí en algunos templos y capillas, ¿no? Que tienen que ver también con cuestiones de ritos satánicos o de agresiones de gente contra la iglesia. Pero el punto es el mismo. O sea, si la gente vigila, si tienes puertas seguras, si tienes cámaras, si tienes algún vigilante en algunos momentos importantes de tus fiestas patronales, pues, es mejor prever eso, ¿no? Bueno, con tiempo y se les pide eso, ¿no? Segundo, se pide mucho ahorita cuidar las compañías. O sea, pues, ¿con quién te juntas? Es un tema muy importante porque algunos antecedentes de algunos sacerdotes también, pues, los que han sido los victimarios, pues, que los han ejecutado, pues, eran gente que... Conocidos. Entre comillas conocían, pero, pues, los estaban usando para robarles o para, pues, tratar de sacar provecho de ellos. Entonces, sí es importante ser muy prudentes, se les recomienda y se habla con ellos de los casos concretos, pues, de cuida las horas en las que regresas a tu casa, sobre todo en los lugares rurales que tienes que viajar o tomar carretera, etcétera, ¿no? O sea, son medios que incluso se nos han recomendado. Nosotros nos hemos reunido algunas veces ya con el general Juan Manuel Díaz Organitos. Nos da él también, pues, una visión amplia de la cuestión de seguridad aquí en la zona, los antecedentes y cómo tenemos que manejar, pues, también situaciones de crisis, ¿no? Que es muy importante eso. Entonces, sí estamos atentos, estamos alertas. O sea, estamos, este, es un, es un, pues, evento que está creciendo y nosotros también tenemos que saber la respuesta a eso. Entonces, de esa, de esa forma se orienta a, pues, la comunidad dentro de la misma jerarquía católica. Me refiero más bien afuera, ¿qué pasa con los feligreses? Porque de pronto siento que ellos mismos protegen a sus iglesias, a sus sacerdotes, pero también hay otra parte que se está distanciando, que ya no respeta, que ya no tiene, voy a decir una frase que, pues, le decía mi abuela, ese temor de Dios, ¿no? O sea, ya no. Aquí es un punto importante que tiene que ver con el grado de descomposición que vivimos. Ese es el punto. Que es la pérdida del sentido de sacralidad. Por ejemplo, alguien que atenta contra la vida es porque ya perdió la conciencia completamente de la importancia, de la dignidad, del valor de la vida. O sea, entonces, cuando ahorita el padre Arturo nos habla de, o sea, no somos diferentes, pues sí, pero la iglesia te representa por lo menos un punto sagrado dentro de toda la realidad que vives, tan difícil y tan miserable, vamos a llamarle así, pues que la gente va a la iglesia a orar, no va a pelearse o a que lo asalten, ¿no? Pero, bueno, todos hemos sufrido en un templo hasta el robo de la bolsa de una señora que irse a comulgar, comulga y ya le bajaron el dinero, pues no. Entonces, esas situaciones de gente que ya no respeta ni siquiera los lugares sagrados es reflejo del mismo problema social de esta pérdida del sentido de lo sagrado, de la dignidad, del valor de la persona y sobre todo de tu relación con Dios. Padre, en otros temas y saliéndonos un poquito del renglón, ¿hay temor por parte de la diócesis de Gómez Palacio por esta falla en la estructura de la cúpula de ahí de la, ¿es catedral, parroquia? En catedral, es la catedral. Sí, pues, este, por supuesto que esto yo creo que nos va a ayudar a hacer conciencia, ¿no? En muchas autoridades que hemos estado... Pero se cayeron diques... Los mosaicos amarillos de las cúpulas, una de ellas, la de la cúpula izquierda, una cuarta parte de ese mosaico amarillo se cayó. Y se cayó con la lluvia... ¿En plena misa o...? Del sábado pasado estaban en una boda a las ocho, afuera está ahí el... Se cayó, era a las ocho de la noche, ¿no? Entonces, ya hemos nosotros insistido mucho. El régimen jurídico de la catedral es un bien propiedad de la nación. Nosotros somos administradores de esto, es decir, nosotros no podemos... No nos han dejado ni siquiera hacer una modificación. Tenemos que pedir permiso, un proyecto ejecutivo, que haya presupuesto. Y se va a tardar mucho. No, pues se ha tardado. En realidad, es una cuestión... De las dos bóvedas hay unas aberturas tremendas. O sea, esto es una cuestión ya de hace tiempo, no es una cuestión reciente. ¿Y qué hicieron? ¿Qué medida tomaron ustedes al ver que había una tramitología muy importante para desarrollar antes de empezar con las mejoras? ¿Qué medidas de seguridad tomaron, Monseñor? Cerrar la iglesia, avisarle a Protección Civil, ¿qué cosas? Sí, sí, se avisó a Protección Civil hasta el domingo en la mañana. La zona, hubo respuesta de ellos para acordonar la zona. Se acordonó, gracias a Dios, sin ningún problema. Y se selló un poco la parte para que se revisara que no hubiera más mosaico. Se vino en bloque el mosaico ese amarillo que está ahí. ¿En medio de la boda? ¿Cuántos años? No, 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 afuera. La gente estaba adentro de ellos. No, había poca gente afuera. ¿Cuántos años tiene este templo? La catedral tiene más de 100 años. Tiene más de 100 años, ¿no? Así es, tiene 112 años. Que yo sepa, no ha recibido mucho mantenimiento precisamente por ser un bien. No, no, así es, al contrario. O sea, las cúpulas se les agregaron. La catedral original era el puro, la pura cúpula central, la nave central. Entonces, ese añadido que se hizo, pues hay un daño estructural que ya tiene años y que ya lo hemos hecho saber. Hay un proyecto por ahí desarrollado por personas de la ULSA, por ejemplo, y pues estamos tocando puertas. Algo importante también a saber es, por ejemplo, la luz. Se puso la luz alrededor, pero no se prende. Es una medida de protección porque con las lluvias del año pasado se anegó todo eso y hay un riesgo ahí también muy importante. Entonces, pues estamos esperando que se nos autorice y que haya algo de presupuesto por parte del INA, ¿verdad? Es INA, Durango, ¿cierto? Para que se pueda reparar eso. Ya, muy bien. Sí, y uniendo las dos ideas, el sentido de lo divino que se está perdiendo hay que recuperarlo. Y esas imágenes y esos monumentos y esos templos y esos padres, tenemos que ser otra vez llamadas hacia ese Dios que necesitamos retomar. Los obispos de México en un documento que se llama, que en Cristo nuestra paz, México tengo vida digna, está muy largo el título, pero resumían todas las causas de la violencia en el alejamiento de Dios. Por eso hay que regresar, no nada más para volver a tener más gente en la misa, sino para tener paz. Y cualquier religión y cualquier Dios como se llame, ¿no? O sea, sea católico, protestante o mormón o budista o musulmán, el Dios que quiera, seguramente todas las religiones apuntan a lo mismo. O te pórtate bien o no le hagas nada a tu prójimo. La verdadera religión es que no buscan más que la paz. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y si una prueba de una verdadera religión es que busque la paz, la armonía con la naturaleza, con los demás. Si cuando predican violencia o separación, entonces es una señal de que no son tan rectos o tan verdaderos. Muy bien, agradecemos mucho que nos hayan acompañado. De pronto son temas que ellos como Grey, como un clan o un grupo, les cuesta trabajo comunicar porque son severamente juzgados. Bueno, no nada más la iglesia católica. En general, todos los temas religiosos hay que tomarlos con mucha seriedad. Ellos tienen que preparar bien sus respuestas porque se pueden herir susceptibilidad de Rafa en cualquier momento, ¿no? Así es, sí. Tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo buscar siempre la dignidad de las personas, la dignidad de las comunidades. Y nuestra palabra siempre debe ser una palabra de esperanza, una palabra de unión, una palabra de fraternidad, una palabra de solidaridad. Y el Papa Francisco nos ha invitado a eso, que salgamos a las periferias a consolar a los que están sufriendo, a curar las heridas que se están provocando en nuestra sociedad porque es una sociedad dañada, es una sociedad lastimada, ¿verdad? Que hay que tener una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, pero también no olvidar una palabra crítica a partir de nuestra doctrina social, ¿sí? Una palabra crítica que nos ayude a salir de la injusticia, de la violencia, de la corrupción que está impregnado en nuestra sociedad. Entonces, la iglesia también tiene que ir construyendo nuevas realidades en la sociedad en la que estamos viviendo. Entonces, es un llamado, pues, a crear, y no solamente para nosotros los católicos, como ya lo dice Ángel, de todas las religiones, ¿verdad? Y mira, si te fijas, Marcela, realmente vivimos tiempos saciagos, ¿no? México, con el tema del narcotráfico, que no se termina por, o no terminamos por verle un fin, ¿no? Hemos pasado casi ya una década, o más de una década ya con el problema, cuando no es el norte, es el noreste, sino es el sur o el centro. Pero generalmente siempre el país está conflictuado. Si te vas más al sur del continente americano, en Venezuela, las cosas están... También duras, ¿no? Muy, muy duras. Y si brincas el charco y te vas a Europa, están, pues, los problemas económicos en Grecia, el Brexit en Reino Unido. Son momentos muy complejos para la humanidad, y creo que también una de las salidas dignas que tenemos los seres humanos tiene que ver con la adopción de una religión, y no para el tema de orientarte hacia una deidad, sino para tener como paz interna, ¿no, Padre Macías? ¿Qué es lo que decía? Es exactamente eso, lo que se busca, ¿no? Sí, adelante. Una última palabra, nomás como para cerrar la reflexión que nos comparte Ángel, es que yo siento que no hemos reflexionado profundamente las causas de la violencia. Informamos, vemos la cultura digital y de imágenes, nos llenamos de eso, pero no hemos reflexionado las causas. El Papa Francisco ha dicho, tenemos que ver el origen y las causas de la violencia, que está relacionado con la pobreza y con la marginalidad en la que viven las personas. Entonces, no nomás es cuestión del narcotráfico. Ahorita, por ejemplo, en México también no lo puedes entender cuando ves el robo de combustible, familias completas, señoras y niños con los baldes llevándose gasolina, huyendo y enfrentándose a la autoridad. Dices tú, pues tiene que ver con la pobreza, pues es la única fuente de ingresos que tiene y pues ellos, ¿qué hacen? Ellos no se preocupan por ver si está bien o está mal el robo, ellos están viendo que la autoridad no los agarra. Entonces, ya creas un ambiente de impunidad que está relacionada con la pobreza, ¿no? Y la pobreza está relacionada con la desigualdad en la que vivimos. Entonces, todo esto son ejes transversales que confluyen y ocasionan entonces, ¿no? O sea, la inseguridad y la violencia están basadas en esos ejes impresionantes de pobreza, de desigualdad y de impunidad. Y yo agregaría un factor que es el desinterés de quienes sí tenemos acceso a una vida más digna y que no vemos a esos otros, ¿no? Que están viviendo en la... Con lo que ocurre en la jabonera, ¿no? Exactamente, lo que ocurre en la jabonera. Entonces, hay que ver las causas, ¿no? De esta violencia. Muy bien, gracias a Monseñor José Fortunato Álvarez Valdez, el obispo de la diócesis de Gómez Palacio, a Rafael López, director de la revista Buena Nueva, al padre Rafa López, al padre Arturo Macías, pastoral de la vida de la diócesis de Gómez Palacio. Gracias por estar con nosotros, buenos días. Gracias. Gracias. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar acerca de las agresiones también, pues, a nuestro gremio, a los periodistas, están dos periodistas que también vivieron tiempos saciagos junto con nosotros, ¿no? En su momento regresamos.